Pese Estudio Producciones presenta Disfrutando Vamos a vivir juntos la naturaleza Bienvenidos a todos, muy pero muy buen fin de semana Aquí estamos nuevamente en contacto con la naturaleza al aire libre Hermoso, Cristian, ¿cómo estás? Un viento, Marina, buenas tardes Hoy estamos grabando la tarde, así es Estamos grabando la tarde como siempre aquí, hoy en el faro conocido aquí en Santa Hermoso, un lugar hermosísimo Y bueno, por supuesto, disfrutando un poquito del sol Una linda brisa que viene de esta laguna Setúbal, que realmente es impagable de la manera que estamos viviendo Al menos en estos pocos kilómetros que se puede hacer para poder encontrarse con el río Sí, bueno, hoy en día, como todos sabemos, Santa Fe todavía está inhabilitado para poder salir a pescar de costa Para salir a ningún tipo de lugares aquí Estamos esperando ahora este día viernes, o sea, nosotros estamos grabando hoy es día miércoles Así que estamos esperando a este día viernes a ver si se habilita la navegación aquí en Santa Fe Hubo reuniones con el Ministerio de la Producción esta semana, así que bueno, vamos a ver qué pasa ¿Hay que esperar? Hay que esperar, hay que esperar, todavía no hay nada definido, así que bueno, vamos a esperar Estuvo reunido gente de cabaña, clubes náuticos, bueno, mucha gente del sector Pero bueno, hasta ahora no hay novedades, así que bueno, hay que esperar la palabra del gobernador Y bueno, así será entonces, mientras tanto, nosotros desde luego aquí estamos Tratando de comunicar, de llegar a tantos lugares de nuestro litoral argentino Con las imágenes y con, por supuesto, las novedades, Cristian, porque fue el Día de la Madre Pasó, pasó el Día de la Madre Gente pasó el Día de la Madre, lo prometido fue deuda, lo prometido se cumplió el Día de la Madre Hicimos el sorteo en vivo junto a un montón de gente que se sumó a la transmisión en vivo Del día domingo a las, más o menos habrán sido las 13 horas, 13.30 horas Al mediodía se hizo el sorteo y bueno, yo te invito a que vayamos si vos querés Ah, ya lo ganamos Sí, sí, vamos a ver quién ganó, porque ganó una persona del sur del país una vez más Los premios se están yendo todo al sur Ah, se están yendo Lo otro día con el sorteo de la caña y el ril se fue al sur, ahora también se fue al sur Ahora se fue al sur también, así que bueno gente, los invito a que veamos juntos Cómo se desarrolló el sorteo para que ustedes, si no estuvieron presentes Conozcan el ganador de todos los regalos del Día de la Madre que estuvimos presentes Así es Así que bueno, vamos a ver el sorteo y de ahí si vos querés Mari ¿Querés que ya nos vamos para otro lado? Claro, hacemos el sorteo y de ahí nos vamos a ir a dónde? No sé, al río supongo yo, algún lugar donde haya agua, donde haya peces, pescados Eso es ley, aquí en Disfrutando es ley, tenemos que irnos al río a pescar Fuimos con María el día sábado, día anterior al Día de la Madre Me dice dale vamos a pescar, bueno salimos, salimos a navegar Salimos a navegar, nos fuimos al Paraná, nos encontramos con amigos en el Paraná Por supuesto, hicimos una linda pesca de dorados Uy que lindo, que bueno No, pero empecemos quién sacó el dorado, quién sacó el dorado más grande Ya lo van a ver, ya lo van a ver, ya lo van a ver Bueno, vamos ya mismo entonces al sorteo y de ahí mismo ya después nos vamos directamente al Paraná Hacemos una navegación maravillosa y buenos dorados, vamos Este era el sorteo como decíamos Vamos a ir a la aplicación que se llama selector de comentarios Porque yo les digo siempre que me tienen que dejar un comentario Usted me tiene que dejar un comentario porque si no, no participan Si ustedes ingresan al video y no dejan un comentario de dónde son O quiero ganar el sorteo No participan del sorteo Entonces la idea es que ustedes participen, estén a donde estén y como sea Vamos, sorteamos gente Vamos a sortear Pará, pará un poquito Acá tenemos una taza como la que dijimos que íbamos a sortear ¿Correcto? Una taza que dijimos que íbamos a sortear Una gorrita de disfrutando, que dijimos que íbamos a sortear para el día de la madre Está Y vamos a sortear una remera personalizada Que acá hace María, por supuesto, con MG Sublimados Es una remera personalizada Especialmente hecha para todos ustedes Ahí María muestra una de las tazas que ella hace Y va a ir con su cajita como esa Bien, bien poqueta para todos ustedes ¿Sí? Vamos a ver, dale Uno, dos, tres Sorteo Sorteo Sorteo, sorteo Ganador José Luis Gil Él escribió Pará un segundito que me voy a poner los ojos Soy de Choel Choel, provincia de Río Negro Muy bueno el programa Quiero participar para el sorteo del día de la madre Gracias Choel, Choel Al sur Pero qué suerte que tiene el sur, gordita ¿Viste? Los otros días también el que ganó la caña y el río Se fue al sur del país Y en este caso José Luis Gil También es el ganador Ahora vamos a ver Atención Vamos a comprobar Si José Luis Gil Es seguidor de Disfrutando Si José Luis Gil No es seguidor de Disfrutando No juega Dijimos, ¿no? Bueno Rita Everard Mauricio José Luis Gil Acá está Acá está, acá lo encontramos Acá lo encontramos Ah, no, no era el que estaba mirando Mirá Acá está Mirá, pescando en Está pescando en Está pescando justamente en Como se dice En una piragua Un kayak Mirá, programas de TV Mirá, vamos a ver programas de TV Aquí en Mirá, ¿ve? Mirá, ahí estamos nosotros, ¿ve? ¿Ve que es un seguidor nuestro? Así que La verdad que José Luis Muchas, pero muchas felicitaciones Muchas felicitaciones Por estar Compartiendo junto a nosotros Cada día Y por supuesto Que te va a llegar Hasta allá Hasta Hasta Choel Choel Todos los regalos para mamá Seguimos Disfrutando Los regalos para mamá No Lindo, 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 lindo vamos 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 lindo dorado papá lindo 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 dorado vamos si quieres papito cariño como lo pito viejo no te vas a creer es capaz que venimos medio complicado hoy es pero no es como trabaja la cañita una flónders vamos a ajustar un poquito la velocidad motorcitos vamos loco viejo vamos loco viejo mirá mirá que dorado mirá que dorado lindo 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 mira que lindo ay como está prendido el maldito vamos 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 y no ojalá lo alcanzamos lindo lindo muy lindo muy lindo muy lindo como trabaja esta cañita flónders gente impresionante impresionante vamos a hacer lo que se cansa un poquito la verdad que es muy lindo estamos acá en el paraná vos sabés que habíamos errado dos o tres dos o tres picas así como este lindo grande porque disparan para adentro y uno cuando los cuando los quiere cañar clavar no puede porque disparan justo para el lado donde va uno mirá impresionante gente impresionante hermoso pero hermoso bicho para que nos saquen azulito para que quiero apuntar mi caña mirá impresionante dorado muy pero muy bueno muy buen dorado bueno vamos al agua impresionante muy lindo bicho muy lindo bicho vamos si quiere y el paraná tiene estas especies no hay mucho pero la verdad que tuvimos tres o cuatro piques y este es el primero pero vamos para adelante vamos con nosotros coco vamos si quiere coco viejo no vamos No me van a ir disfrutando de mí. Tiene que pasar filmando. ¡Vamos! Vamos chiquita. Vamos, vamos con otro. Este es un poco más chiquito. Pero igual. Lindo, entretenido. Este es un poco más chiquito. Mirá. ¡Ah! ¡Eso! Vamos a sacar el anzuelo. Mirá. ¿Eh? Otro más. Lindo, doradito. Bueno, vamos al agua. De este lado. Vamos al agua. ¡Ale! ¡Esa mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos si querés! ¡Vamos con el segundo! ¡Vamos, vamos, vamos, María! ¡Vamos, María! ¡Vamos, María! No te puedo creer. ¿Qué pasó? No sé. No, tiene que ser dorado, dorado, dorado. ¡Dorado, güey, dorado! ¡Dorado! ¡Y eso! ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Lindo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Lindo, lindo! ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Listo! ¡Vamos a arrimarlo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Excelente! ¡Lindo, doradito! ¡La verdad que los dorados que están saliendo hoy en el Paraná son muy lindos! ¡Señora! ¡Pero qué linda gorra que tiene usted, señora! ¡Mirá el gorrito! ¡Mirá el gorrito que se hizo ella! ¡Eso es MG sublimado! ¡Ven, mirá! ¡Mirá lo que es esa gorra! ¡Ay, señora! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Hermoso dorado! ¡Muy lindo! ¡La verdad que muy lindo! ¡Bueno! ¡Vamos a sacar el anzuelo! ¡Si saco otro dorado, sorteamos la gorra! ¡Vamos, si querés! ¡Vamos al otro doradito! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la devolución correspondiente! ¡Mirá! ¡Eso! ¡Vará! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Largué! ¡Pero, pero, pero! ¡Eva! ¡Quédate enganchado en esta pantalla! ¡Junto a nosotros! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! Flonder, esperando el momento. Flonder, todo para la pesca. Flonder, también es camping y playa. Flonder, esperando el momento. Flonder, aquí estamos. ¡Aquí estamos! En Santa Fe hay un lugar donde vive la aventura. ¡Animate a descubrirlo! Santa Fe Aventura. Náutica, pesca, camping e indumentaria. Santa Fe Aventura. Salvador del Carril 1952. El Shopping. Dile Naturaliza.